¿Cómo se puede contestar como miembro de la planilla de Manuel Gómez Morín? Carlos Arce, miembro de la planilla. Bueno, y buenas partes. Porque yo sí estoy empapado en un tema. Evidentemente habría aquí una simetría entre lo que propone Acción Nacional a nivel nacional, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, como se está tratando de procesar el asunto en la Cámara Local, en la Cámara Estatal. Y nosotros lo que creemos es que Acción Nacional debe ser congruente. O sea, si queremos hacer política en serio y ser un partido político serio, necesitamos atenernos y respetar las políticas que estamos proponiendo. abrir, de alguna manera, excepciones en diferentes estados porque así nos conviene. O más allá, esto no le conviene al PAN. A quien le conviene probablemente, pues es al gobernador o al gobierno del Estado. O ellos creen que les conviene. Pero al PAN no le conviene porque quedaría marcado por la incongruencia. Esa es nuestra posición. ¿La idea sería esta incongruencia entonces? Mancharíamos al PAN con la incongruencia. Ese es el asunto. ¿Y vendría entonces una nueva fractura para Acción Nacional? ¿Cómo deja esto ante la militancia? No, a quien dejaría muy mal parado es al gobernador del Estado y a los diputados del PAN. Yo creo que los diputados del PAN no deben de ser presionados por el Ejecutivo para llegar a tomar una decisión de este tamaño. Sería muy costosa para los diputados del PAN, precisamente por lo que ustedes están diciendo. Simplemente el hecho de que en todo el país pidamos que no haya fiscales carnales y en el lugar donde gobernamos y donde ganamos, en la Isla Azul que hemos construido aquí en Guanajuato, aquí sí se van los fiscales carnales. Es simplemente una situación de incongruencia verdaderamente intolerable que tendría un costo político muy fuerte. Y el partido no está para perder capital político.